Y ahora vamos a reinar, montaje y cumbia, retro, retro, retro Anoche mientras bailabas me provocabas con tu meneo Pero lo que más me gusta es tu sabrosura y tu cadereo Me calabas para todos lados dándote vuelta con tu meneo Ahora la gente me dice que yo contigo hay que bien meneo Que meneo, que meneo, sabroso tu cadereo Que meneo, que meneo, que rico tu cantoneo Que meneo, que meneo, sabroso tu cachondeo Que meneo, que meneo, bailar contigo yo quiero Anoche mientras bailabas me provocabas con tu meneo Pero lo que más me gusta es tu sabrosura y tu cadereo Me calabas para todos lados dándote vuelta con tu meneo Ahora la gente me dice que yo contigo hay que bien meneo Que meneo, que meneo, que meneo, sabroso tu cadereo Que meneo, que meneo, que rico tu cantoneo Que meneo, que meneo, sabroso tu cachondeo Que meneo, que meneo, bailar contigo yo quiero Que meneo, que meneo, que meneo, sabroso tu cadereo Que meneo, que meneo, que rico tu cantoneo Que meneo, que meneo, sabroso tu cachondeo Que meneo, que meneo, bailar contigo yo quiero Que meneo, que meneo, que meneo, sabroso tu cadereo Que meneo, que meneo, que rico tu cantoneo Que meneo, que meneo, sabroso tu cachondeo Que meneo, que meneo, bailar contigo yo quiero Vámonos, sabor